hola hola buenos días buenas tardes más bien dicho aquí me encuentro grabando una iglesia que se localiza en la avenida este calle este más bien dicho más conocida aquí como la is main en brisport vean qué hermosura de iglesia me encantó las cúpulas están muy grandes es bella verdad quería grabar de la para ustedes para que la vean vean qué hermosa cúpula muy grande esta iglesia está cerca aquí de mi barrio hacía tiempo que la quería grabar pero por falta del tiempo queda muy grande esta iglesia es el santo espíritu iglesia el santo espíritu es ortodoxa así que ya saben esta es la información que yo tengo no sé cuándo fue fundada pero buscando información adicional la pondremos al pie de la letra un poquito después es cuando se grabe el vídeo y que termine la podemos poner la información vean qué hermosura la verdad es un encanto es una joya arquitectónica es muy grande también vean la otra sección bueno espero les guste este vídeo esta iglesia que me pareció muy elegante y fina y hermosa bueno hasta pronto mi gente dale like al vídeo y suscríbete al canal ok saludos desde acá Bridgeport Conérico a todos ustedes hasta pronto todos ustedes y suscríbete al canal y suscríbete al canal